Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoves y estamos en una nueva partida de juegos del hambre de Minecraft Y vamos a ver que tal sale porque estoy aquí en Olympocraft Y si os digo la verdad, este mapa no lo he jugado, o sea, últimamente no estoy jugando en este servidor mucho Y no me conozco los mapas y eso es una desventaja muy pero que muy grande Porque, a ver, dime que sí, dime que consigo algo, vale, 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 eh, nada, verdad, nada Bueno, 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 no ha ido tan mal, a ver, me tengo que equipar ya rápido Y a ver si puedo matar a alguien aunque sea con el hacha Porque es que matar a alguien luego sirve de un montón, eh A ver, si no se entera, coge algún cofre o algo, este, este por ejemplo, este Tú tienes, tú tienes equipación ahí, muy buena, tú tienes equipación que me va a venir muy bien Eso es, eso es, venga, muere, 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 muere Que no venga nadie por detrás, vale, 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 vale Con, hola, si tenía flechas y todo, que bueno Vale, me voy a poner, casco no tengo Vale, pues tengo, eh, 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 vale, 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 vale Vamos a comer por aquí Y tengo un arquito que no sé qué tiene Fuego 2, perfecto, me viene genial Y aunque tenga un hacha, creo que voy a poder matarme alguno por aquí, a ver Vale, este, ya se lo han cogido, ¿verdad? No, no se lo han cogido, perfecto Eh, eh, me pongo súper nervioso, eh Vale, entonces, ¿qué puedo conseguir por aquí? Protección, nada, este es peor Vale, a ver si podemos matar a este tío Dime que no tiene nada Vamos a, a ver Vale Dime que sí, dime que sí Vale, vale, vale No, ha cogido un arco, no me lo puedo creer No me lo puedo creer que tenga un caballo encima Madre mía Madre mía la que le he liado en un momento Vale, no está yendo mal Quita, hombre, quita No me deja, no me deja cogerlo, se ha bogeado Ah, y mato al caballo, tal cual Leche, venga Bueno, eh, no es del todo malo No sé para qué sirve esto, sinceramente A ver Crema de magma, me lo tomo Puede ser un peligro Puede ser un peligro, no Ah, no, esto es para nada Ah, vale, pues muy bien No sé para qué sirve Seguramente haya tirado algo aquí que es de la leche Pero bueno, no pasa nada Soy así Vale, entonces Eh, no vamos mal equipados Tenemos, a ver Vale, esto me va a venir genial Y me lo voy a equipar Vale, a ver De equipación no es que vayamos aquí perfecto Pero Tampoco vamos mal Entonces ¿Cuántos somos? 17 jugadores, quedamos un montón Y me gustaría empezar a encontrarme a gente Para poder matar Dime que hay un cofre aquí Odio subir a los sitios donde no hay nada De verdad Me parece una pérdida de tiempo Vamos a pasar por la puerta esta Porque a ver Quiero encontrarme a alguien Eso, vamos Lo tengo más claro Con un hacha y demás Mira todos los cofres que hay ahí Que bien se ve desde aquí Vale Aquí tiene que haber algo Y además Creo que no ha subido nadie Vale Vamos a la otra torre Y me encantaría ir Esto de los cofres cayendo No me gusta Porque van a empezar A equilibrar Vale Voy a ponerme algo de comida Por aquí Tengo caballo también Tengo flechas Vale, vale, vale A ver que puedo conseguir Mira, allí hay uno Me encantaría ir a por la gente De verdad O sea Cuando estás más o menos equipado Mola ir a por la gente Porque A ver Vale Vale Aquí nadie, ¿verdad? Pues quiero empezar a matar a gente Como digo Vamos por la puerta Que no me acuerdo No me preguntéis Donde está la puerta Ah, vale Por allí, por allí, por allí Hemos salido Me encanta esta zona, ¿eh? Sobre todo cuando viene mucha gente Porque esta zona es una auténtica locura Empiezan ahí a pegarse todo el mundo Vale Esos cofres ya se los han cogido Eh, por favor Una Ender Pearl ¿Cómo que un Ender Pearl? No tenéis morro ni nada Ah, que se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado pillado Vale Es un peligro venir al medio, ¿eh? Quiero cofres Y ahora puedo abrir todos los cofres Porque yo no sé A ver Me encantaría Encontrarme a alguien ya Vale, ahí hay un cofre Pero me da a mí Que al estar así Es que se lo han cogido Ah, no, no No hay un cofre A ver ¿Te has caído en una trampa? Pues hombre, imagino Si pide una Ender Pearl O tiene mucha cara el tío O es que necesita ayuda A ver Vale Quiero Quiero encontrar a un tag Por favor Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Vale, vale Estos se los han cogido, ¿verdad? Pues mira, por el tag Pero vamos Míralo, míralo, míralo Estás muerto, estás muerto Estás muerto Dime que estás muerto Dime que estás muerto Tienes que estar muerto Tienes que estar muerto Estás muerto, estás muerto Estás muerto, estás muerto Estás muerto, estás muerto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se me escape No, ¿verdad? No, 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 no No se me puede escapar No se me puede escapar la victoria Porque la victoria está aquí, ¿verdad? Vale, 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 vale Estás muerto, estás muerto, estás muerto Perfecto, 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 perfecto Dime, madre mía Vale, vale, a ver, tengo que mirar Una maldita Vale, 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 vale No quiero que venga nadie, ¿eh? ¿Cuánto tiene este? Y rompibilidad, que bueno, me interesa menos Pero vamos a... Vale, vamos bastante bien Creo que estas cosas, flechas que me vienen genial Calvara, esqueleto, nada Comidita, vale, perfecto Entonces, aquí que ha bajado Vale, más flechas Vale, vale, vale A ver, vamos a equiparnos bien ¿Qué tiene? Este, nada, no me sirve Esto por aquí Y un casco Dime que hay un casco bueno No hay casco, ¿vale? Pero bueno, he conseguido bastantes cosas Todo sea que me maten ahora y me destrocen la partida Seguro que donde estoy Nadie me mata Ya Eso es que quiere que tenga un enderpearl, ¿verdad? Pues va a ser que no Vale, tengo mucho Entonces, leche ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy nervioso O sea, cuando pasan estas cosas Me pongo súper nervioso Y no quiero Vale, seis de daño Voy a poner comida por aquí Va a ser bastante útil Y creo que nada más, ¿verdad? Uh, uh, uh Me va un poco petado el ordenador Y... Y... Vale Ostras, estoy muy nervioso, ¿eh? No me gusta jugar nervioso El arco este Ha sido la maldita clave de la partida ¿Cuántos quedamos? Quedamos nueve Quedamos un montón todavía Vale, he comido una manzanita Vamos ahí equipados Y vamos a intentar Pues creo que Dar alguna vuelta O si no, ir al medio Para... Es que no me gusta estar en estos sitios tan amplios Vale, allí hay uno ¿Es un tag? Es un tag, ¿no? Sí, 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 sí Es un tag, es un tag Dime que sí, dime que sí Mira, 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 mira Vamos a por él, vamos a por él Vamos a por él Está desprevenido, está desprevenido Vale, 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 vale Estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto Estás muerto Dime que sí, dime que sí, por favor ¿Qué suena? ¿Qué suena? Dime que estás muerto, por favor Dime que estás muerto El creeper Que te explote en la cara, por Dios Dime que sí Vale, vale, vale Yo voy a ir a por este, tío Yo no sé si me vendrán por detrás Y me podrán destrozar la partida Pero necesito ir a por ti Necesito ir a por ti Pero vamos, a saco Tienes cosas que me interesan, ¿no? Me viene un poco lagueado Sí, sigo Sigo yendo a por ti Uf, casi, 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 casi Vale, 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 vale Perfecto, estoy muy nervioso Porque pueden estar viniendome Por detrás Y no me he dado cuenta Me la está liando el tío, ¿eh? Me la está liando Y no quiero Vale, 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 vale Le estoy cogiendo, le estoy cogiendo Madre mía Madre mía Al correr la patata Al correr la patata Venga, 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 venga Vale, 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 vale Dime que sí Le tengo que dar O sea, el secreto está En darle con el arco No quiero que me maten tampoco Y me tira manzanas Es mi amigo Es mi... Vale, a ver Voy a jugar un poco sucio Me ha tirado manzanas Creo, o sea que Vamos a intentar Creo que no me va A hacer caso, ¿verdad? Mira, mira Vale, vale Vamos a tirarle una pechera Como si fuésemos Amigos de toda la vida Estoy atrapado Que sí Que ya lo sabemos Vale, vale Tranquilo, tranquilo Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame Que todavía tiene una pechera Así como que somos amigos Aunque luego te la líe Que sí Que es jugar cerdo Que lo sé Vale, 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 vale Vale Y luego no tendrá nada el tío, ¿sabes? Pero no pasa nada No pasa nada ¿Que estamos corriendo? Pues sí, estamos corriendo Pero no pasa nada A ver Vale, si es que tienes que estar muerto Prácticamente Bueno, si no le he dado tanto Y encima me he balagueado Que lo odio Vale, vale, vale Sí, 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 sí Si tienes que estar muerto ya Vale, vale Dios, lo que me has costado Madre mía Si es que estoy temblando ya Deathmatch Deathmatch No me lo puedo creer Voy a morir Voy a morir Voy a morir De una forma No me gusta nada este Deathmatch Lo siento Lo siento Lo siento No sé cuánto Estoy comiéndome Tiene empuje, ¿verdad? Tiene empuje Tiene empuje Y me la vas a liar Tiene empuje O si no Ya me... Vale, vale, vale La cosa es sobrevivir Y no caerse ahora No caerse ahora Vale, vale Ese tío está quieto Me voy a caer, ¿verdad? Me voy a caer Me voy a caer Lo estoy viendo Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Vale, uno muerto Dime que sí Dime que sí Vale, uno muerto Oh Estoy durando demasiado No me lo puedo creer Come, 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 come Come Vale, vale, vale Oh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estaba a puntito de ganar Te lo han merecido La verdad que te lo han merecido Aquí una con empuje La verdad que Oh, madre mía Vale Nada, pues espero que os haya gustado Chicos Si veo que os gusta Seguiré subiendo más juegos del hambre Porque me divierto mucho Me ha ganado este tío La verdad ha merecido Porque tenía empuje Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!